Era el primer día de clases después de las vacaciones. ¿Vieron el video de Taznil de regreso a la escuela? Tuvo mil likes. Lo único que quería era ser como ella. Gracias. Pero no. Documentar todo en las redes sociales es una necesidad. Tu desafío de regreso a clases fue increíble. Me encantó. Si quieres, también puedes ver el mío. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¡Silencio! Estaba cansada de que me trataran como si no existiera. ¿Ya viste la cantidad de seguidores que tiene en sus redes? Voy a hacer una pijama de este fin de semana en mi casa. Deberías venir. Ese fue el principio del fin. Y desde ese preciso momento... Todo empeoró. ¿Quieres hablar de cómo me traicionaste a mí y a nuestra amistad? Ahora está en la cima, pero al final caerá. No eres el centro del universo. Si no puedes manejarlo, no juegues. Y alguien debería estar enojada. Soy yo. Tú tenías el poder y estaba en tus manos cambiar las redes. Somos amigos, dile. ¿Tú sabías de esta mierda? No. No puedo creerlo. Hice algo horrible. Todos los que tienen un secreto lo mantienen así. Y si su secreto sale a la luz... Pueden ser los siguientes. Y si su secreto sale a su madre. T splares a la luz... Y si su secreto. Todos los que tienen un secreto... Y si su secreto sale a la luz...